Una novia que yo tengo Que se llama Noris Nava Es un poco pantallera Y también alborotada Noris Nava se paseaba Por las calles muy bonitas Y al pasar un charco de agua Se le mojó la carita Noris Nava no cambiaba No era seria con mi amor No, Noris Nava, Noris Nava Noris Nava, Noris Nava Noris Nava pantallera Noris Nava de mi amor Noris Nava, Noris Nava Noris Nava, Noris Nava Noris Nava pantallera Noris Nava de mi amor Y claro, para el rey de las discotecas Al menos, mi niño No oriznaba, se bañaba Muy solita y en la playa Uno le mira en la cara Otro le ve en la pantalla No oriznaba, no cambiaba No era seria con mi amor No, no oriznaba, no oriznaba No oriznaba, no oriznaba No oriznaba pantallera No oriznaba de mi amor No oriznaba, no oriznaba No oriznaba, no oriznaba No oriznaba pantallera No oriznaba de mi amor No oriznaba, no oriznaba, no oriznaba, no oriznaba pantallera, no oriznaba de mi amor Música